hola a todos bienvenidos a lo welcome on this video will be working on this highline this is a highline from that arbiter you see in the baron wright corner en you can see how it is sold duty en este vídeo voy a estar tapizando lo que es el techo de esta casa movible y alguien lo quiso tapizar ya somebody tried to recover you can see rider in the mirror pig mistake day put a new material on top of the whole remaining for the whole material they did incline the big mistake never ever duda hicieron un gran error en este modo en la tapizada porque a lo que hicieron tapizar el cliente no andaba buscando precio barato y esto es lo que le hicieron por precio barato le pusieron un material nuevo arriba de todo lo sucio del material viejo y no lo limpiaron se está despegando the customer was looking for a cheap price and this is what they done for him and this video will be recovered this will be cleaning all this damat is nothing wrong with the material except the person who tried to re-apposter this airline he made a big mistake miren lo que hicieron pusieron el material nuevo este vinil está nuevo yo voy a estar vinil diferente lo miren lo pusieron material nuevo y no limpiaron así que se va a del de pura new vinyl en de indir incline never ever to that first yo a tu cliente en ese tipo en plaza se vuelve a tu pura a pin y vaynor on the eyeliner hay un proceso diferente cuando van a tapizar lo que es el techo de vinil except especialmente cuando tiene espuma en este vídeo van a ver todo el proceso como se limpia eso y como yo preparo eso para poner el nuevo nuevo material con this video you will see everything how to wipe a clean all this eyeliner en a start to prepare to put the new material i going to remove this vinyl i have to remove a no choice voy a remover todo este vinil no tiene caso hacerlo no hay otra más que quitarlo y limpiarlo y volverlo a tapizar este esta persona que hizo esto no tiene ética para trabajar a lo mejor no fue ni tapicero porque un tapicero no puede hacer esto yo he visto tapiceros que no son un poco delicados para trabajar pero ni ellos hacen esto tienen un poco de ética esto ha haber sido cualquier persona que se puso a quererlo hacer sin tener conocimiento de tapicería en yo que el cliente dice el line de with the wire brush pueden limpiar esto con un cepillo de alambre se va a llevar más tiempo si vuelta y longer than usual y web para yo voy a ir por tu cliente en yo que se vende a tu cliente a tu rim y más paso por la realidad o a rimane en material y esto hicieron un gran error le pusieron pegamento arriba de eso y el pegamento se hizo bien feo y va a costar aquí en limpiarlo pero yo vuelvo voy a hacer lo máximo posible para limpiarlo todo eso no tenga yo que sigo el datín y hasta vi la edad nada así es y lo quebraron noten esto lo quebraron cuando lo saca cuando lo 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 que hicieron porque ya lo tapizaron ellos antes y yo lo trajeron para acá para que yo lo hiciera y te probó distinto y si tú remueve fonda al virus y si aro no va a decir porque va a iris yo que sirva de agua de fix en distinto a remudirse el line el arby en iso y si la escuadra visible no tienes aire podemos dar un cepillo alambre podemos usar este tipo de herramienta yo que insistió descargando actúo y si tú hay un susto del mostrador distinto clínica el liner donde dice el line de abuelos a defecto hay nada con tu justis no voy a usar este tipo de herramienta en este techo porque como tiene como pega tiene como chicle y está bien pegajoso eso no trabaja ahí dice la indica indes tiki dice actualiz nago en tu word con de en ayad is a will be using this tengo este sander es bien rápido voy a estar utilizando este con este se puede limpiar también el acabado y se puede limpiar también noten se limpia todo esto se tiene que limpiar dices a dar da en gol grinder dices a dar white tour to clean a son tanto clínica line va a will use in this tool to this to make sure to eliminate all 2 pump this to make like a nice finish voy a usar este este para darle un buen acabado para que no quede con bordos nada de eso puede estar utilizando este pero el que más voy a utilizar es este que ven ahí ese es el que me apuesta utilizando para este tipo tiene una brocha bien tosca para sacarle todo el material a áspero que tiene a will use in this is a with this wire brush en isofas tu cliente el isofas ahora no va a ir a person who did this before del incline y should clean it dice dice guajap una casa mirar lo que hay looking for a chip y santin chip esto es lo que pasa cuando el cliente anda buscando precio barato o cualquiera lo puede hacer pero no lo hace de la manera adecuada así es como se limpian los techos es una idea que le estoy dando para yang y me dicen hay día yo que en el clín dice line de different y es más cierto que el ritmo dos su menin o el material de casina gustú liberan ver y si yo pueda ni mataron tapos 22 dash y will stay de for a week for a week valerón will es también la matriz estamos caminando si ustedes vean lo que es el material de todos los residuos del material viejo ahí pueda que se vea bien por una semana pero después le va a tocar que removerlo y eso no está bien eso no está bien eso invertir tiempo en verdad de dinero es mejor hacer las cosas bien hay muchas personas que quieren alzar dinero y con él la intención de alzar dinero llevan el techo a cualquier lugar y por último salen en problemas con la persona esa o salen pagando hasta más no te que pase a yo quien sea javier y siri tú que en el aire disto a juan amantín no holtas el aire yo que incline with disting with disto no dice el aire hay que en justice to balance online hay que nadie existe hay que nadie está tú en algunos el aire se puede usar eso en otros no no es que con todo se va a limpiar eso ahorita lo que estoy haciendo como ya lo dije lo todo lo que se podía lo que estoy haciendo es rebajando de todos los bordos que tiene porque le quedaron bordos del club que utilizaron es como chicle por llamando en reina o esa lluvia nandis sander y esto mejor es una pan pender porque es dado blue este que donde el lucro el lucro acabamos la que feliz sacan su ajato y movilidad en mx churis es muy is flat hoy dices hay todo esto es tiempo pero por esto se cobra ayúd a escuchar todas cástamos por tú en 10 si no hayan clínico el dar in the touch es escuto protección hay soldatán yo aysen you know when you are doing this hay allí sin amas mosos de tallos en amas to protect my my eyes en protec my eyes a glass protect my eyes casi todo el tiempo y uso unos lentes de protección y una una máscara para la nariz para no estar respirando esto y ya lo limpiezo ya está limpio y el proceso que necesitan a oigo en tú puedes por ese chip por el punto puedes picas y el paro de esa helena con el bro que puede estar utilizando este cartón para para afianzar bien las esquinas que estaban quebradas y estoy poniendo blue yo estoy utilizando pegamento que está en un contenedor y lo transportó a través de esta manguera esta manguera son 50 pies de largo tengo una de 50 pies de largo y tengo una de 25 pies de largo I had a glue in a special container and I transport the glue through those holes I have one from 25 feet and the other one is 50 feet so I had a and a glue far away because sometimes I used a grind it to cut metal in it is not good to had a glue or the container or glue around me si no hay un paciente tengo el chip por ahorita le estoy poniendo parche con cartón y está quedando sólido a lo mejor usted no alcancen a verlo bien pero está quedando bien sólido y eso es lo que yo quiero igual distinto de salíticas de brokett y no voy a ir de la corner I just showing you this the center piece making sure this is a strong I have a furniture and then the bagger no if you are able to see you see some bear in there to some ver camels picos hay hay trozos sante and they can eat a son for issue and the baby if you have time will be record make a video all the penny fiat time son tan arrojando en so running a latina to do it with a firme eso hay un espacio ya lo parche todo eso y ahí le pongo esas marcas lo va a hacer con costura porque el vinil el vinil no tiene que quedar estirado porque se queda muy estirado con el tiempo se va a despegar la vaina hija hija y das en stretch y estrella salido que para un want to be tuta y pico si volcán en angulo leirón agua yo estaba en la linda de line voy a utilizar ese vinil y ese es el aire de un octavo es de un cuarto voy a utilizar un gel line es parecido a ese color rojo en la gelene de going to this is red why do I going to put a line en the end of the vinyl tab well because I want to make sure this thing look nice at the end because the customer already take it to one place in here really I think he paid on that place make sure this thing can look nice the way to be that going to put a line to make it look nice porque yo le voy a poner material de techo a esto y después es el vinil bueno el cliente ya lo llevó a algún lugar y está un poco disgustado con ese lugar yo quiero asegurarme de que esto le quede bien claro le está pagando por esto quiero asegurarme que le quede bien le quede bonito y aunque esto todo esto implica trabajo pero es mejor que se vaya el cliente contento porque va a traer más trabajo y no que se vaya un poco disgustado a mí han visto ustedes pegar los techos de muchas maneras van a ver esta es una manera que utilizo también a I have been done a lot of headline I know you have been seen in doing a headline engine and you see now something different you see I am dividing the material on half and I am putting glue on one half then I will do it on the other half well because like I always say they are a different way how you can put a eyeliner that you can make a line this in one way sometimes I use this way and son tan ajusta dado de way by the way you will miss y me duele en la impugna lara glue hay gasto pura lara clúrpicos to make sure this material stick under estoy poniendo mucho pegamento para asegurarme de que esto se quede bien pegado ahí en yo mayas guay is using the helen edad apos y way se preguntarán por qué está usando el techo al revés porque el vinil cuando ustedes van a poner vinil la piel es diferente cuando van a pegar vinil en un techo pega más del otro lado que de este lado y yo he notado que cuando pega más del otro lado cuesta que se despegue este es el line a lo mejor va a tener un poquito de presión lo que es el vinil es por eso es que yo lo estoy pegando al revés yo he aprendido esas cosas a través del tiempo de hacer mucho techo hacer mucho trabajo personalizado cuando el vinil tiene que estirarse y cuando hace bastante calor no se tiene que despegar si es posible yo le pongo caliente cuando lo estoy trabajando para cuando haga calor ya no se despegue el web está tendrá igual ya después en el spanish y de reyes en dice la inedad apos y way because hay hat ignores a javen tú en la lara castan a carb interior en web yo aplaito más presión toda helena en winnie gay hat the helena the vinyl is coming and blue another one that happened is a line i have ignored it when you put the glue on the other side and you stick and you stick the vinyl with the helen and the other side that vinyl stays strong and it doesn't and glue no matter how much of glue do you put vamos a tratar when you put the vinyl on the side and the red side of the helen son time caminan blue y naruanda angloé aguanto este y del long es posible for fire six year y ahora en tu indica different and different ways en allá yo que se ponen a lara club como pueden ver yo estoy poniendo mucho pegamento quiero asegurarme que esto quede bien pegado y estoy utilizando una espuma con pedazos de fondo de media para que no se marque lo que es plan no hayan using light to have fish hay eso en tuja fecha en lo que me gusta clavóter a world where i can put my hand in mayan raven dati indicas a da way a ron guano marco no mark is very important every mark da you can sir on the helena you will be able to see it toda vaino toda marca que ustedes le dejan al techo en esa parte ahí van a verla ustedes en lo que es el vinil son no marcas asegúrense que no le queden marca cero marcas y si le queda alguna marca que no sea en un área donde sea bien visible y si yo le va a marco on that line me he chiesto a dalmar dion dos con el becos con da con el mostrador costumbre de vueltida flat area de helen con dos con el de bueno y vencí en la trayecto de veces posible es pensando en dice line de gasten tiempo haciendo este techo que les quede bien si están haciendo alguno de ustedes así como éste y fíjula dices yo fiesta en donde dice el line de your time watching this video over and over yo que si era el carrer around y le voy a cortar todo alrededor a lo que a lo sobrante aquí el techo no me daba si daba pero muy forzado yo no quería forzarlo le puse esa pieza ahí hay tiene buena fuerte dice el line de onda con el agua de aire la cara extra piscina de la jada bainer right here and this vinyl stretch only on one side el vainilla se estira solo a un lado y lo que va a hacer es cortarlo bien te han visto que le puse marca en la esquina muy bueno a por ahí lo voy a cortar han visto que yo le puse esa marca hizo algo en la carreta way alguna carnet on 2 mark en alcalde bainer right here first y llegas tú me resultó a extra bailando no la fuerza y solda el saizo soldaje line otra fábrica lo primero que tiene que hacerse es de asegurarse de que tengan el vinil sobrado a los cuatro lados mienta como creyendo a la alergia y anguina y alergia y casi y si son alergia y si son alergia here en yo la otra time by this is in aigela y light with alex a la alergia le voy a poner unas pesas arriba y ganas por agua y son típicos de buena mechó en ayam marquen dis baño arruano chumbo le puse una pesas ahí para que cuando yo esté marcando lo que es esto no se mueva no quiero que se mueva quiero que salga bien y es bien importante este gel liner de ancho mide 80 pulgadas de lo que es la fibra de vidrio dice a five glass y la wire es el inches 80 80 78 something like that but this is I say I never cut the vinyl exactly give you like five inch extra on each side to the front five inch to the back five inch insane left and right five inch extra las min tenis a toda la en len en tenis to the white aires del en cinco pulgadas de aumento a cada lado lo que es el vinil y ahí a corte un lado no tengáis caro red one side y no hay cada vez hay y voy a hacer lo mismo aquí y ustedes van a ver cómo es que se corta esto y ahí tiene una marca yo voy a cortar sobre esa marca hay por amar shak with the shark en algo en tu capón a un tapo de amar algo en tu mar de en el cointocat half inch extra para buena y en su buen dispiérsel to get aigo intertaking da half inch go karen a little by little don can't try to cut all on one time because you can care to más vayan cortándolo poco a poco no tendrá de cortarlo todo a la misma vez porque le pueden cortar mucho y es mejor que les vayan cortando poquito a poco a no que les quede corto esto es bien importante this is so important if you made a mistake right here you and you don't fix it you will have to carry that mistake to the end in this better to fix it right now if in case you made a mistake let's say you made a mistake karim or you leave it too much extra and you don't fix it you have to end fix it at the end of the heart si ustedes hace un error citó aquí ya sea que le corte mucho lo dejen muy sobrado este pueda que carguen con ese error todo 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 hasta que les toque que arreglarlo al final arreglen lo antes miren le estoy cortando a fincha way funda mark le estoy cortando media pulgada de extra eso si usted está aprendiendo a hacer lo que esté hecho si se está acostumbrando a cortar a gustar cortar los normales media pulgada de aumento pero si usted se siente cómodo cortando tres cuartos de aumento pues así hágalo pero los normales media pulgada la normalidad fichas las normas son tango ayuda de una furniture hoy dependa material de más de media pulgada porque el material se designa un material que se designa y es mejor darle tres cuartos a media pulgada pero eso es son excepciones que hay ahorita estoy cortando el otro lado hay en carienda o versailles bien y es bien importante que le pongan muchas marcas y son importantes por hablar a noche porque es iris nadie soy dice dice java lara corp corp en pura lara marca de agua y buen lugar soy ni toge de yo acto me he hecho dos margen dicho de pico soy de wey dos magos y crook y un mar más de dos con no va a echar a combinar esas curvas de una pieza y la otra es por variable que le pongan muchas marcas y aquí ya tengo esta pieza cortada ya casi la tengo cortada noten este vinil es bien bonito tiene una textura bien bonita disba y no le llevan nice texture hay la que para wifi y pura lara club en disba en la bag e y un bebo tu cita a la calido pan son son 9 de donde son de un proyecto más club y fijo por el gloom y churto por el club y ven en or hay hasta glucan de folio por inglo si ustedes le ponen mucho vinil a este a este mucho pegamento de este vinil se nota bien pero por el lado que se ve no te necesitan las marcas yo que si dos más arzó importa en dos más me churto por a la rica esta piscina de suelta disfrazía esta pieza ya están listas para pegarla con una costura y eso lo que voy a hacer me chur y voy a estar a swing me churto toda ya esta machín al chaste y fija a tu change red pica esta color churto allá típico yo no anda con yo soy niña machine skip o play the trade yo no anda no quiere si ajusten la máquina de empezar a coser porque no quieren de que les falle tiene toda esa marca no tiene que le falle que le salte el apuntado que les reviente yo no digo qué color de hilo o qué tipo de hilo uso porque yo yo les puedo decir qué tipo de hilo uso para coser esto el numeraje y todo esto pero en muchos países varía eso es por eso que yo no les menciono les voy a mencionar en esta vez qué tipo de hilo uso yo yo uso por lo general el zangar que es una marca que resistente al sol a la sala todo eso eso lo uso para todo el trabajo es un poco cara así y la densidad el progresor de eso es de 92 vine a iris su casa de tic net de tic 3 de raios zangar pin ha dicho ese es el que uso es esto siempre que se compra ese hilos yo me aseguro de que sea ese numeraje porque el otro está más grueso y hay otro que está más delgadito claro hay uso unos más gruesos pero para ciertos trabajos pero por lo general es el de 92 y que sea zangar es el vino y tú y ni has to be zangar que estoy por una marca y en medio hay empujar a marquen de hacen es ver importan de amar pero importen me sur y fijo en santina y disminución por mar esto fue una marca y en medio no le estoy poniendo una cruz y esas cosas tienen que dar la de arriba con la de abajo y es la que acaba estarían por y vender dos cras bueno hay going to put this piece y has to be one un tapo de agua de one marco un tapo de audio y ahora voy a empezar a coser nomás le voy a mostrar un lado de esco en tu chollo once ayer yo quien soy soy en 10 gana vida hard side because one o dos ayer dice going to do the hard side so I already check this machine is sewing good change replace the tread and in this kind of teacher and putting right now I made that that the stitch smallest the smallest possible I made it the smallest is to any form I made it in pastas ayer dice 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 la costura que estoy usando ahorita en la pequeñita y especialmente en la costura que utilicé primero tiene 24 más pequeñito le puse 18 en esta sobre costura ya la dice estoy haciendo un poco más grande yo que si m de bigger stage because I want to be too small no quiero que esté muy pequeña aquí y por eso es que la un poco más grande esta sobre costura tiene que estar bien derecha digo en tu cura frente y línea tuviera su aire es posible y figuran a youtube a pura taps de tap sino face tich a me surto practice before si ustedes no están acostumbrados a poner una sobre costura o doble costura asegúrense de practicarlo antes en la práctica hacia el maestro acuérdense de eso la práctica hacia el maestro acostumbre se practiquen no es fácil en veces cuando está trabajando en piel y cuando se le pone espuma no es fácil es nariz y tu cura taps de hecho frente y juan yusena a a fin y se den a finción de ondas hay penólicos y estar en el nariz y beneficio práctico de audiencia y se me movió la cámara la cámara tengo bien cerquita acá se me movió y me descontroló todo eso tuve que cortarle pagarla porque cuando se mueve como el material pasa ahí enfrente eso lo que pasa en vez se le pega es que sea la cámara y esta cámara de la cámara guita material en imú su acto find a perewey vuelto polémoc y estoy conociendo estas piezas me vi yuron quiere exacto remando en baguantio al calen dos pisces yo vuelto si exacto cuál es el de esa bar y después tú pices tú que no vayan pueden a french stitch one will have a tap sin el dado de un buen java freindstein freindstein una va a tener a un lado va a tener son tres piezas las que estoy poniendo juntas una de ella va a tener una sobre costura y la otra va a tener una doble costura sé que es difícil para ustedes que vean especial lo que ya saben ya saben lo que estoy haciendo y es más lo que hacen es le adelantan al vídeo y no más ven el final como quedó yo entiendo eso yo entiendo eso porque ya saben están gastando tiempo viendo esto va a iris al for you to see what I am and doing right now en I'm sorry for that I try to do my best but for you are learning about this thing and you you know everything about this most of the time you put that video forward to the end to see that last week so I do that sometime and he may do that sometime and you know something what you have to see if you are really in the same time and watch everything just to see that person apply or have a different technique is good to see that you are on time to even if you know everything is good to see it with the watch the whole video that some people yes 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 beginning and see the last five minutes y estoy poniendo lo que es la frente es lo que todo siento cuando la doble costura y esto implica un poquito de tiempo porque tienen que asegurarse de que la costura vaya derechita dice dice hasta titan distraín estípico y distancia tuviese su aire es pasivo soy ya la tengo que cocida el sol me está dando exactamente acá yo que se da san y si el sol está dando acá como pueden ver de san y si tienen en das cúpicas a dejar tu pura lara glúte nejas tú a puta para no nos aportes a el liner wendash angita pain or me da pain or more flexible en dar is good for me cual es muy bien que el sol esté dando ahorita porque cuando el sol le va de al pegamento y le dé al vinil se hace el vinil más flexible y estira un poquito eso está muy bien necesitaba el sol espero que no se meta luego luego y aquí está abierto todo es bueno que si se pone pegamento que sea un área que está abierta never a put glue indoor y acto me he hecho tu open the door open the windows turn on the fan picas in a good actúa práctica en the club with the door o windows close is naked el gasto pura lara club hay aparenta mar picas de buena mi ciudad de sin vio un sapo dan mark estoy poniendo la marca porque quiero que asegurarme que la cultura que arriba de esas marcas en la cama y sonda way to allá baja belen en la a belen a la toma puta cámara en la pere posición me extraño a la cámara también está ahí enfrente son cosas que estoy aprendiendo a así me acostumbrado pero el sol casi no ciertas temporadas del año da en cierta no da y así voy a enseñándome a utilizar la cámara mejores posiciones a jato pura lara club donde tiene especial en 2 a coro buena y cadiz vaino de rizón guayamé a dos care en aizones picas aguanto eliminé pues yo anda pain o da para el medio dos cadena y soy navajato por al aráculo cuando yo corté este vinilo hice con la razón de eliminar la expresión es por eso de que el éxito lo corte así y ahora estoy poniendo mucho el hecho que no va a tener presión no quiere decir de que no lo voy a poner bastante en esas curvas porque vaya a ir al lado y no quiero que se despegue y fija y me dos cargón da vaino cata semiano jato pura lara club no hay gasto pura lara club y cosas algo distinta menando el herrón y por el aráculo una had to learn dry the customer come like that I would say like ten minutes ago and he checked a helena he so was so happy picas y luxor nice y se dice dan no hay actor y no hasta pues daba en un tab en el cliente vino hace como 10 minutos y estaba bien contento porque vio la preparación que se le había hecho y dijo de que si ya estaba listo que lo podía llevarlo y no hay que poner lo que es el vinil arriba y dios y si no viene en arriba y todo eso no lo hicieron en el lugar que lo llevaron todo dice están en tu propiedad de estar fiberglasses time y eso es el guaspe for en lo que no su áster hay tan por inglés pisa y con tu club lunda vaina le decía ruer y por club aquí ya tiene el pegamento y a esta parte está seca lo deje secar ahí también sobra lo que voy a hacer es este poner el vinil si el vinil no está seco y ustedes lo tiran arriba se le va a armar problemas van a tener problemas y vida luis natural hay y otro da vaino montable y volvió un suave porque un me un me calara mark y vinculó a tu anglo y will bring some pieces of the eyeliner va a picas y suave que mueve pero porque ya está seco yo lo puedo mover lo puedo despegar y no pasa nada el sol está dando y eso me ayuda a salir en this material that helped me a lot I have to make sure those mark the beyond one on top of the one is very important never start robbing the material because until you are made until you are a hundred percent sure that this vinyl is on the right place right position because you want to be sure on one side and extra on the other side you don't want to make sure to be equal on both side make sure to 2 stitch 2 simbió un tapo de one tapo un tapo de mark asegúrate de que el vinil esté repartido a los cuatro lados no quieren de que les sobre a a un lado y que le falta al otro lado no va a ser un gran error es asegúrense de que esté repartido a los cuatro lados todo esto es tiempo pero esto lo que y ayuda lo como de estar robin lo empiezo a sobar me he hecho todo es mudo a plato más presión pico yo no van a sea marco tap asegúrense de celos suave suavecito no le haga mucha presión porque no quieren de que se vea marcas arriba y es porque esto lo que se ve dice igual está costumable si es suma el chute texas time en duelo esto es lo que el cliente va a ver tómense el tiempo necesario para que les quede bien si usted está aprendiendo esto no se desespere lleve la calmada ya tiene pegamento no tiene que desconcentrarse de esto hasta que esté terminado porque si se desconcentra de esto y se va a tomar agua se va a andar caminando el grupo el pegamento cuando ya venga ya va a estar muy seco y no va a pegar si en dice eres ver importante si hay acá dos pisos en del pico san guantú la materia java presión vender si estuviera llevado material desde que estira una sola pieza y hubiera salido bien y fin de materiales stretch will be stretch de volcán en one piece one piece para disbandon en homero su auto maker on pieces sueste viniendo me ayuda mucho por lo que lo tengo que hacer en piezas pero mosozada time dice line are making on one piece para costumar brindis material y juanda helen a rodíz material dismatoria la estrecha so i had to make it on pieces yo ya he hecho estos techos en un solo una sola pieza de material a javi and and is kind of the line are on one piece material bad amateur stretch this one no marero ahora este de estos techos no doblan bien en cortadito hay alrededor descalentas el line de amateur de hacen por descargó la raúl vender para gol ford y esto me dice el line a look good y ahora después de que le puse pegamento hay después la iglo en la materia de un de atacos de la línea no oigo hay algo en tu cara a face a one extra pero lo que voy a cortar una pulgada de aumento y lo pego hay esa podemos ver por tener en el club en la materia boleste y en ver dice el line somos dan hay en agua en chocados jordicos acostumbrados a tocar y vuelca de ford de casi vuelva potente mande el line explica y 6 don karen y vuelve no le voy a cortar los hoyos que tiene como el de la bocina en donde va la luz porque él dijo que lo iba a hacer soy lo voy a dejar así que lo corte y lo pueden ver ustedes se ve muy bien look nice con proyectos aguas hay unos hoyos hay unos tornillos a todo alrededor los tornillos son visibles completos aguas aquí están noten y todo quedó bien terminado es lo que guardan completos aguas guau look nice tiene una pequeña marquita a la calle o marketing de para un macho tupo laica a javier with the head gun to make sure da valido marcoma so this is it lo que ha venido a locales y solo de procesos a never put down y material tapota agua me hecho tu cliente nunca pongan el material viejo arriba del material nuevo el viejo seguro se limpiarlo y son mi clínico son mi cara en son mis sowing some part and you saw me put in the oldest vinyl on top of the fiberglass this is the larry so you can see coming nice it's not because I made it no no you can tell what something is this is nice so I thank you very much for what's the video I hope you like it if you like it don't forget to put your thumbs up subscribe to my channel a llama flores video leí de tu aposto is so often thank you muchas gracias por este vídeo estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería no se le olvide suscribirse al canal estoy subiendo vídeos y de esta forma no lo van a perder comparta los vídeos si le gustó de like y este cualquier comentario en y comment a déjenlo abajo escribir anda en este vídeo en ese gesto haya secta en ese gesto de tini's we are hayan here to show you how to do it by you have a better idea welcome welcome line are going to deliver comment because you are giving me an idea no de la de la que estoy de la de la different way you can make this eyeliner with the same result como yo digo hay muchas maneras de hacer este tipo de liner con un mismo resultado yo no has to do it this way no tienen por qué hacerlo así si lo hacen de otra manera este es una simplemente una idea dices ya son idea de la que viaja yo que me descansar line so thank you very much muchas gracias lo veo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.